Ven, acá. Ay, no quiero esto. Muchos regalos tienes, pues. Esa voz nos es conocida. ¿Acaso no es la voz de Yanela y Doña? ¿Qué pensará María Féz Altaña, la novia del salsero Yosimar? Ahora que el cantante se muestra en sus redes sociales junto a su hijo menor en los United, lo que no mostró es que en esa casa también estaría la madre de su último hijo. Y como sabemos que los niños no viajan solos, la y Doña estaría cerca nuevamente del esgordo. Miren esta persiana, la alfombra y las nosetas son iguales a la que muestra Yosimar en sus redes. La y Doña salió de nuestras fronteras el 8 de agosto rumbo a Panamá, escala recurrente para llegar a la tierra del tío Sam. Y sacando nuestra línea, y si el hijo que tiene con la y Doña se está quedando en la casa de su papi salsero, dudamos que a la y Doña la manden a un hotel. ¿No será que Yosimar tiene pensado quedarse por allá? Porque también está su hija mayor y su mami, desde hace unos días, y ahora sí tiene la familia completa. ¿Pero qué pasa con María Fe? ¿Por qué ella no ha viajado a los Estados Unidos? Se nota que le está yendo bien al rey de la salsa perucha, porque todo agosto tiene la agenda llena de conciertos. Y de nuevo las monedas comenzaron a caer, por lo que pagar dos boletos de avión de casi 6.000 soles no le dolió tanto. Pero la que sí le debe estar doliendo esta noticia, es a la novia de Yosimar, María Fe Saldaña. ¿Y mi amor te pasaste conmigo? ¿Pero dónde quedó María Fe? ¿Qué quedó vestida y alborotada para el matri? ¿Por qué el salsero no prefirió llevársela? ¿O acaso es que esta pareja que hace dos meses anunciaba que no estaban tan bien? ¿Terminaron por separarse? ¿O de repente ella no tiene visa? Yosimar, ¿tienes una crisis con María Fe? ¿Por qué dice que ella ha cambiado? ¿Te vas a separar de María Fe? ¿Cuál es el motivo de la discusión? ¿Es por dinero? ¿Dónde quedó tanto amor que mostraban en sus redes sociales? ¡Oh, casualidad! Yosimar dejó el país el 22 de junio, y el 26 del mismo mes fue la última publicación en la tienda virtual de ropa que tiene María Fe. Lo cierto es que luego de constantes enfrentamientos que ha tenido Yosimar y Yanela, ha sucedido lo impensable, porque estarían conviviendo en tierras gringas. Suponemos que están llevándose bien como padres. Mientras tanto, María Fe seguirá en saliditas con sus amigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!